Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Bararduk y el Zinsangwu. ¿Acusación de el Zinsangwu en la nueva serie de televisión de Bararduk, Real o Rumor? Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias desde ya. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, ha habido un avance sorprendente con respecto al nuevo proyecto de Bararduk, uno de los actores populares de Turquía. El hecho de que el socio del actor en dicho proyecto fuera el Zinsangwu generó un gran revuelo en el mundo de las revistas. Aquí está el artículo de la revista donde se analiza en detalle este incidente. El anuncio del nuevo proyecto de Bararduk despertó una gran curiosidad entre los fans. ¿Qué tipo de producción será el proyecto y quién protagonizará sigue siendo un gran secreto? La mención del nombre de el Zinsangwu como socio principal del proyecto generó una gran conmoción en las redes sociales. Los fanáticos gritaron cuando el dúo, que había estado esperando durante mucho tiempo para unirse en el mismo proyecto, se dio cuenta de que esta vez sucedería. El reencuentro de Bararduk y el Zinsangwu con el proyecto llamado Happiness is Timeless llamó la atención como un encuentro que se produciría después de un largo descanso tras la serie de televisión Kiralkask, que el dúo protagonizó juntos anteriormente. El escenario del proyecto fue descrito como una combinación de amor y drama. El hecho de que esta vez dos actores de éxito participen en una historia más seria y emotiva ya ha emocionado al público. El director y el equipo de producción de Happiness is Timeless aseguraron la calidad del proyecto. El equipo, formado por nombres experimentados, infundió confianza en el público en que el proyecto se llevaría a cabo con éxito. Los fanáticos esperan con gran curiosidad el nombre del personaje que interpretará Bararduk en el proyecto y los detalles sobre el personaje que dará vida a el Zinsangwu. Cuando se anuncien las identidades del dúo, se espera que generen gran interés en las redes sociales. Colaboraciones anteriores entre Bararduk y el Zinsangwu mostraron la pareja armoniosa que es el dúo delante y detrás del escenario. Si la química del dúo volverá a funcionar esta vez es uno de los detalles más esperados del proyecto. Las fotos tomadas el primer día en que el dúo se reunió en el proyecto generaron gran entusiasmo en las redes sociales. Las fotos del set mostraron a la audiencia la atmósfera del proyecto y la sinceridad de Bararduk y el Zinsangwu entre sí. Los fanáticos del proyecto están esperando ansiosamente el lanzamiento del primer avance. Como aparecerán juntos el dúo en la pantalla quedará más claro con el lanzamiento del tráiler. La trama de la serie cuenta una historia donde el amor compite con el tiempo. Las dificultades, expectativas y lucha de dos amantes a lo largo del tiempo presentarán una emotiva historia al público. Bararduk y el Zinsangwu dieron sus primeras entrevistas sobre sus proyectos. El público sigue con gran interés las reflexiones del dúo sobre el proyecto, el ambiente en el set y las explicaciones sobre sus personajes. Además de Bararduk y el Zinsangwu, los otros actores que aparecerán en la serie también son motivo de gran curiosidad. El público espera ansiosamente las identidades de los demás actores involucrados en el proyecto. Las imágenes detrás de escena compartidas por el dúo en sus cuentas de redes sociales del proyecto atraen gran atención por parte de los fanáticos. Los momentos íntimos de Bararduk y el Zinsangwu en el set llegan a una amplia audiencia a través de las redes sociales. Las locaciones determinadas para el rodaje de la serie y los lugares donde protagonizará el dúo se encuentran entre los detalles importantes que determinarán la atmósfera del proyecto. La forma en que el dúo se presente en estos lugares determinará la calidad del proyecto. La primera fiesta de lanzamiento de la serie será testigo del reencuentro de Bararduk y el Zinsangwu. Este encuentro entre ambos se convertirá en un gran evento para la promoción del proyecto. El vestuario y los estudios de estilo apropiados para los personajes que interpretará el dúo determinarán la elegancia visual del proyecto. Los estilos de Bararduk y el Zinsangwu influirán en la moda del proyecto. Bararduk y el Zinsangwu están especialmente preparados para las escenas emocionales del proyecto. La actuación del dúo en estas escenas brindará al público momentos emotivos, la prensa y los fans esperan con gran curiosidad las primeras impresiones de Bararduk y el Zinsangwu sobre el proyecto. Sigue siendo un importante interrogante si el dúo celebrará una conferencia de prensa sobre este tema. El primer episodio de la serie es de gran importancia en cuanto a ratings se refiere. La actuación de Bararduk y el Zinsangwu en el proyecto es un factor importante que determinará el interés de la audiencia en la serie. Las primeras especulaciones sobre el final de la serie dan pistas sobre los planes profesionales de Bararduk y el Zinsangwu tras el proyecto. Se esperan con impaciencia los próximos proyectos y colaboraciones del dúo. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.